Ah, ah, talk D, baby, baby, conto privado de casa Estoy bendecido desde que te has ido Estoy en una celda más chica que un clio Ya no quiero lío a 50 partidos Un culo por noche que eso sí es lo mío Yo quiero una puta que no me la atorre Que tenga dinero pero que no cobre Yo voy a ser rico pero ahora soy pobre Soy pobre Yo quiero la vida repleta de puta Que no sean sumisafios que no discutan Un carro de lujo, todo lleno de multas Y el último disco secreto es lo puta ¿Entiendes o no mi pana? Yo todo lo que quiero se consigue con lana Tu novio es un sapo y te salió rana Yo tengo una distinta cada noche en mi cama Yo tengo to' lo que las babies andan buscando Te hablo de sexo, no hablo de un lambo Le hablo de pierna y to' celos lambo Le doy más profundo que el machete rambo Yo tengo to' lo que las babies andan buscando Te hablo de sexo, no hablo de un lambo Le hablo de pierna y to' celos lambo Le doy más profundo que el machete rambo Cuando me preguntan que es lo que yo pretendo Es conquistar las calles porque fuego le prendo Pasarme mil veces el juego como Nintendo Y que mis hijos tengan todo lo que no tengo Cagar en váter de oro cuando vaya pa'l baño Multiplicar mi cuenta año tras año Convertir odio en amor y que se vaya el daño Y que venga una mejor si algún día yo te extraño Yo quiero que mi hermana tenga todo lo que quiera Y que mi maile vaya de lujo por ahí fuera Nunca volver a ver vacía la nevera Y si lo está que sea porque compra una nueva Yo quería que me quiera pero ya no lo quiero Ya tengo a la que quiera y disfruta mi dinero Tengo una que me quiere pero no tiene celo Porque la hago gritar mientras la tiro el pelo Yo tengo todo lo que las babies andan buscando Te hablo de sexo, no hablo de un lambo Le hablo de pierna y dos de los lambo Le doy más profundo que el machete rambo Yo tengo todo lo que las babies andan buscando Te hablo de sexo, no hablo de un lambo Labro de pierna y dos de los lambo Le doy más profundo que el machete rambo Tengo todo lo que las babies andan buscando Tengo todo lo que las babies andan buscando ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.